¡Bienvenidos! Si eres nuevo en este canal me presento, mi nombre es Carmen Ferapa y hoy os traigo otro vídeo de reacciones Hoy voy a reaccionar a un vídeo de la maravillosa chingua amiga Esto pasó en Colombia A mí esta chica me cae muy bien, yo la conocí en TikTok haciendo los vídeos que hacía La diferencia de lo que pasaba en Corea, porque ella es de Corea del Sur Y en México, las diferencias culturales Y buah, me encantaba pero muchísimo La diferencia tan grande que hay entre esas culturas como es la coreana y la latinoamericana Es increíble Entonces a mí esa chica me caía muy bien Veía muchos de esos vídeos suyos cuando estaba más en TikTok Cuando yo veía mucho más TikTok, ya no lo veo tanto Yo la veía muchísimo porque me parecía súper interesante Y en comentarios me habéis puesto que está en Colombia Yo no lo sabía No sabía que había ido de viaje a Colombia Entonces dije, tengo que verlo Tengo que ver cómo reciben a esta maravillosa Quiero ver todo Porque además es que es muy simpática Es que tiene una energía De verdad que os digo que a mí me gusta mucho la energía que tiene Porque es que transmite mucha alegría Entonces vamos a ver cómo la recibieron en Colombia Qué ha hecho en Colombia Vamos a ver este videíto A ver qué nos cuenta Yo tengo curiosidad, la verdad A ver cómo la han recibido por ahí Pero antes de ir con el vídeo te tengo que recordar Que si eres nuevo en el canal Y aún no estás suscrito Tienes ahí abajo el botoncito de suscribirte Que es completamente gratis Y a mí me apoyarías Pero muchísimo De verdad lo digo Y además también si me quieres apoyar de otra forma Tienes la opción de unirte en el canal Que también tienes el botoncito ahí abajo Y con eso tienes la ventaja De que entras a un chat en Discord conmigo También recordarte que me puedes seguir en redes sociales En Instagram Que me llamo como aquí Carmen Ferapa Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Que subo cosas completamente diferentes Y sé que también te va a gustar Porque te lo vas a pasar muy bien Porque subo memes maravillosos Así que bueno Os dejo ya de publicidad y de todo Y vamos allá con el vídeo Vale, pues vamos allá Todo esto pasó en Colombia Del canal de Chingu Amiga Que os recomiendo muchísimo Seguirla Porque sé que os va a encantar Seguramente que muchos la conocéis ya Porque es muy conocida Pero bueno Seguen aquí que me está viendo Y no la conoce Se la recomiendo 100% Porque de verdad que vais a ver Que es que tiene una energía maravillosa Y vamos a ver Cómo lo pasó en Colombia Vamos a probar nuestra mango Para la toaca Mira, que en vez de Chile Le pone otras cosas Está bien interesante A ver ¿Sabes que tú de la mañana dijiste? Ah, ¿ya sé dónde vamos? Dice que no Pues ya soy un vestigoso Le suelta que hace tres años Que sin lugar no existe Ah ¿Pero cómo vamos a regresar a los canos? Iba a ir a un sitio Que hacía tres años Que no sé Muy bien Muy bien Creo que va un poquito tarde La pobre Creo que va un poquito tarde ¿Te acuerdas de nombre? No ¿Te acuerdas de nombre? No, yo no me acuerdo del nombre Yo tampoco Que sepáis que eso de perder O sea, de no recordar el hotel Ni nada A mí eso me pasó en Roma Cuando fui de viaje Con el instituto Que nos pasó Que no recordábamos Dónde estaba el hotel Y nos estuvimos dando vueltas por Roma Un grupito De clase Y un profesor Porque no recordábamos Dónde estaba el hotel O sea que Me siento identificada con esto Me siento identificada Hola amigos ¿Cómo están? Soy tu chinga amiga Qué maravilla Qué envidia me da Sinceramente Ojalá yo algún día Poder estar así Carmen de viaje Los viajes de Carmen De verdad me da muchísima envidia Yo aquí Queriendo estar En algún futuro Haciendo esto De verdad Ojalá Ojalá prontito pueda Ah mira Fue a Bogotá Hoy vamos a estar Viajando a Bogotá Y vas a estar Viendo lo que va a pasar El día de hoy Vine a un guest house Creo que es este ¿Cuántos años lleva Esta chica viviendo En México? No lo sé Porque la verdad Es que en plan Tiene un acento Que en plan No sé No llevará muchos años No llevará a lo mejor 10-15 años Que tiene muy buen acento Para los años que llevará Que no creo yo Que lleve una barbaridad La verdad Es que O sea Lo complicado Nosotros no somos conscientes Pero lo complicado Que es aprender el español Es muy complicado Es un idioma muy difícil Yo lo pienso Y yo la gente O sea Yo que aprendo inglés Digo Pero el inglés Comparado con el español Es súper fácil O sea El español es una locura Aprenderlo O sea Yo de verdad Si yo tuviese que aprender español Creo que no lo iba a aprender nunca O sea Si tuviese que Si hablase otra lengua Y tuviese que aprender español Creo que nunca iba a ser capaz Porque yo para los idiomas Soy un poco Complicada La verdad Esta casa Pero no está verde Entonces estamos esperando Y no sabemos qué hacer Pero mientras Que esperando Mira a ver Y esta cosa No puedo creer Que es legal esto ¿Eh? Mi mamá va desde allá Chingos El hotel que estábamos buscando Estaba cerrado Y el nuevo hotel Que estaba ahí Está mucho más caro Entonces El dueño De este hotel No se está llevando A otra hotel Que es competencia Porque está más barato Qué buena onda Hombre mira Oye pues Muy esto por su parte O sea Llevarte a otro Que es su competencia Yo creo que Aquí no pasa Yo creo que te pasa Está lleno Adiós Otro lado Adiós Y a tomar por saco Eso hoy voy a ser yo Vamos a comer comida callejera O sea Yo voy a llegar allí ¿Qué hacemos Carmen? Comer a la callejera O sea Quiero ya ir a comer comida callejera Que aquí es tan raro Es que aquí no pasa Que aquí A no sé que sea feria Y es un recinto Cerrado Y es ahí solo Encontrarte un puesto de comida Aquí en España Es imposible Por acá Ya encuentras lo que Restaurante y comida callejera Ah que perfecto Mucha comida callejera Muchos puestos Muchos puestos Muchas gracias Tengo hambre Tengo hambre Eso sería yo Quiero comer Les recomiendo a unos lugares Y les recomiendo por los museos Y les dije que yo no quiero ir a Boteros Yo quiero más comer Y perdón amor ¿Quieres ir a Boteros? En nuestro siguiente viaje En nuestro siguiente viaje Oye mira Este museo de Boteros Es muy famoso Eres muy famoso No no te suena Si me suena La decía yo Pero tengo hambre Dí que si Amigos Les quiero decir una cosa Cuando viajo con mi amor Tenemos muchos gustos diferentes Porque mi amor Mi amor siempre me quiere explicar las cosas Y yo tengo hambre Y yo tengo No te suena y es un arte de él y descubrimos es que es tan diferente ya sólo aquí una es que es todo muy diferente es que todo muy diferente hay llamadas a lo que es el ajíaco es una sopa de tres papas pero mientras cocinan pueden observar la plaza que es una vista increíble es que las tienen ahí para hacerse fotos para todo la verdad que un poco lo piensa un poco penita porque las tienen ahí para eso para que la gente se haga fotos las tendrán hay mucho tiempo que el tema de los animales es complicado creo que ellos deberían estar un poquito protegidas estos momentos entonces me da un poquito de cosas que protegimos los llamas por favor estaba hecho con billetes reales cien por cien plan era un bolso de billetes y figuritas de billetes o eran falsificaciones de billetes y estaba hecho así como sabes como si fuesen billetes pero no no sé decidme en comentarios vamos a probar vamos a probar vamos a probar y dice puedo comprar una cuando yo diría me das una no ya puedo comprar una maravilla 3.000 esta seré yo cuando esté allí todo el rato cuando me digan tal y yo voy a hacer el cambio no me sale en plan yo diría bueno me lo apunto y luego ya hago el cambio y lo veo vale ya veo a ver cuánto ha sido o a lo mejor por vergüenza con quien iría diría tú quédate con los precios vale luego cuando no esté grabando me lo dices que lo apunte para hacer luego la conversión porque no es que no es que os llevo mucho tiempo allí a mí es que no me hago la conversión es que para mí es muy difícil 3.000 3.000 3.000 este tampoco no es colombiano no es este tampoco es colombiano ¡Ay pobre! este es así ¿verdad? este tampoco es colombiano ¡Ay! este tampoco es colombiano colombiano ¡Ay, la pobre! ¡Ay! ¡Por favor, qué bonito! Que se ha acercado ahí porque la veía en apuro Y ha dicho, venga, te ayudo ¡Ay, la pobre! Sé que sois maravillosos los colombianos Sé que sois maravillosos ¡Ay! Por favor, qué maravilla La de morra La de morra Está bien, está bien Me sirve Mira, que invierte chile Le pone otras cosas Está bien interesante, a ver Me parecen patatas fritas ¡Qué maravilla! Parece una bolsa de patatas fritas con ketchup Y una salsa que no sé A mí, si le quitas la salsa a esta verdosa Azulosa a esta Me parecería una bolsa de patatas fritas Y yo diría, ¿por qué estás comiendo patatas fritas? Si son algo normal Bien rico ¿Ah, sí? No, mami A ver, a ver ¿Sabes ese de morado de chicle? Ah, qué rico Está muy rico Tiene buena pinta, eh 15 pesos 15 pesos 15 pesos es menos de un dolor 80 centavos Madre mía Qué barato, por Dios 80 centavos O sea, serían como unos No sé cuántos céntimos Unos 80 y pico céntimos Todo esto No hay un euro Siquiera esto O sea, cuidado, eh Todo esto O sea, todo esto O sea, también con la toca Bueno, ¿ustedes son novios? Sí No, son novios Dicen Hay una cosa Una tradición allá Que dice que los novios no pueden estar ¿Por qué? Porque van a ir y terminan Oh Si subimos a un tozo de montaña Os imagináis yo Siendo de aquí Diciendo a la gente ¿Eres novio? Sube, sube Sube, sube Yo, Carmen Que soy la La que adora el amor Yo soy este Y digo Soy novio Pues tenéis que subir ahí Porque dicen que los que suben Se casan Terminan toda la vida juntos Ella Maravillosa Buscando a toda la gente Sube, sube, sube De verdad Os lo juro Si subéis vais a tener dos hijos Vais a casar Vais a estar toda la vida juntos Una vida de completa Y absoluta felicidad Nadie os podrá Joder la vida Tenéis que subir Tenéis que subir Es obligación No es recomendación Es obligación ¿Cuántos hijos dudes? Sí, termina ¿Has terminado con tu novio por eso? Pues lo que hemos oído Porque nos da miedo ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver A ver ¡Plátano, verdad? Así que quiero probar ¿Pero te sale limón o solo sal? ¿Pone salir limón o solo sal? ¿Pone salir limón o solo sal? ¿Pone salir limón o no? ¿Cómo fuera cerveza? ¡Ah! ¿Cómo fuera cerveza? ¿Te aconse, eh? 5 mil ¿Cerveza? Sí, 5 mil 5 mil 5 mil Porque hay dicho, como si fuese, se referiría entonces a tequila, ¿no? Porque salí limón con cerveza, será con tequila, ¿no? Es increíble lo barato que son estas cosas, o sea, imaginaos, aquí en una bolsa así, pues por lo menos los 4,50 te los cobran, ¿eh? Los 4 euros, una cosa así, ya os digo, a ver si este año Navidad les hago yo un vídeo de las castañas, que es lo único de los puestos así ambulantes que puede haber aquí en España, ahora en otoño, cuando se acerca la Navidad, las castañas asadas en esto, y ya te digo yo, que os cuesta más o menos, son unos 2,50 euros, una cosa así, y te vienen 4 o 5 castañas, ¿eh? Tampoco os pensáis que vienen muchas. Eso tengo muchas ganas de probarlo. ¿Qué le ha dado un ataque de risa, la pobre? La pobre. Es que parecen patatas, tío, parecen patatas fritas de bolsa. Tengo muchas ganas de probar eso, creo que va a ser para mí, en mi cabeza, comer esto, que se llame plátano y que esté salado, va a ser un boom en mi cabeza muy raro. Tengo tiempo en México, ya no puedo pensar en Norma, ayúdame. Todo, yo creo que sí, todo, de repente río del plátano, maduro. ¿Cómo está el plátano duro? ¿Cómo está el plátano duro? Está bien rico. Sí, ¿qué es? Yo puedo hacer una pregunta. ¿Dónde voy? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde voy? Sí, hay museos. Y aquí, Pará, ¿a qué? El museo de Santa Clara, pero no quiero ir al museo. Ella, pero no quiero ir al museo. Pero en plan, a ver cómo te explico, que yo no quiero ir al museo, ¿sabes? O sea, yo que sé, dime otra cosa, pero no quiero ir a museos. Cuidado, eh. Cuidado con el aguacate, tío. Te dan con esto en la cabeza y te reinician el sistema operativo desde cero, eh. O sea, creo que tengo que empezar a hablar otra vez porque es imposible. O sea, cuidado con el aguacate. Qué flipa. Y además, mira qué buena pinta. O sea, yo veo esto aquí en España y digo, madre mía, esto le falta por lo menos encogerse tres veces. Por Dios santo. A ver, es que imagino que no será lo mismo comer en un restaurante que comer fuera. Es que será muy diferente. El comer dentro de un restaurante será más barato. O sea, será más caro que comer en un puesto. Pero tampoco me imagino que será muy caro, la verdad. O sea, no creo, habrá diferencia, pero no creo que haya una diferencia en plan enorme de decir, Dios mío, es súper caro. No creo, la verdad. Yo lo que hago mucho en los restaurantes es decir, a ver, dime más o menos para cuánta gente puede comer esto. Porque claro, a mí me pones a lo mejor, plato de calamares con patatas, no sé qué digo. Claro, pero es que puede ser un platito así. De que te vengan tres calamares y tres patatas. O puede ser un plato así, que te vengan 50 calamares y 50 patatas que coman de ahí una familia entera. Yo siempre suelo decir en plan de, ¿cuánto por cada plato cuánta gente puede comer? O es para uno o tal, porque es que si no es que es imposible. Deberían de poner el tamaño al lado de los platos. En plan, tamaño, esto. Pues es que si no, yo, a mí se me hace. Porque claro, en unos restaurantes te ponen mucho, en otros te ponen muy poco. A mí me tienen que especificar, porque yo no sé, luego piden mucha comida y claro, y luego digo, hostia, he pedido para que coma toda mi familia, ¿sabes? Y he comido yo y mis padres. Pues hombre, pues no. Y por qué, como que no, agua mineral, pues agua normal, ¿no? Agua mineral natural, agua sin gas, básicamente. ¿Qué le dan? Agua con gas. Odio el agua con gas, chicos. O sea, me parece una aberración de la naturaleza el agua con gas. No me gusta el agua con gas. Me provoca gases. Y el agua me tiene que quitar la sed, no darme gases. O sea, esas palabras sí las conozco, pero no son las comunes. Por ejemplo, lo de alto, que decía pare, ¿no? Ah. Me causa mucho problema en México. Porque alto... Ah, por altura. Sí, yo pensaba que alto es como que aquí no pueden venir lo de altura. Ah. Aquí hablan todo el mundo a mí, señora. Por favor. Odio cuando me llaman señora. Es como... ¿De verdad tengo cara de señora? De señora, por favor. Llámame chica, niña. Que yo tengo cara de niña, de chica. No de señora. Exactamente. Madre mía, flipa, ¿eh? Flipa, ¿eh? Con el plato. La chicha y plátano de Colombia es muy grande. No tengo opinión, está bien. Está bien. Ya, ustedes me arruinaron. Que estaba maduro. ¿Qué estás pensando, mujer? Creí, creí. Así no te conocía. Así. Hombre. Es que eso tiene una pintaza increíble. ¿Qué es eso? No me acuerdo qué era, pero eso es lo que me gustó. ¿Qué es eso? Muy bueno. ¿Qué es eso? ¿Lo redondo de eso? Alguien me lo dice en comentarios. Porfa, ¿qué es? Me parecía como patata, pero no sé si es patata. ¿Qué es esto? Eso se llama pizundé. ¿Pizundé? Sí. ¿Eso es coreano? Te confirmo ahorita mismo. Es pizundé. Qué pintaza. Sabe como a mí, a mi abuelita. ¿Cómo? Me sabe como mi abuelita. No sé, por favor, matiza eso. Combinación, amor. Tú y yo no somos muy buenos viajando. ¿Por qué? Porque nadie investiga. Pues que tú de la mañana dijiste. Ah, ¿qué se dónde vamos? Dice que no, pues ya soy investigador. Te resuelto a casi tres años que se lo va a dar. Ah. ¿Puedo preguntar un buen café aquí? ¿Está lejos? No, sí. ¿Qué es un estudiante? Sí. Ah, sí. Terminaste ahorita la clase. No. Ay, me van ahora. Pero bueno, si ya... Pero si tardan un poco más en llegar tampoco pasa nada, ¿verdad? En plan de bueno, vamos ahora, pero vamos, que si tardamos un poquito tampoco nos vamos a preocupar mucho, ¿eh? Profesor va a ver este video. Eso era yo en la universidad. Si tardo un poco más, señor, tampoco pasa nada porque llegue... ¿Qué? ¿Qué? Media hora tarde. Si la clase dura una y media porque me pierdo media hora tampoco es tanto. ¿Qué? Ya sabemos por qué tarde. ¿Qué vamos a entrar? La clase... ¿Qué? 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 Son las dos, uno. ¡Ah! ¡Muchas desgracias de veras de veras! Corre para la ciudad de Maracuilón. A ver, dice que aquí es un lugar muy de Colombia. Que rico, tiene que estar. Ya sabéis que yo mucho de café no soy, pero claro, no soy de café porque el café de aquí tiene un sabor muy fuerte y a mí no me gusta mucho ese sabor. Sí lo tomo de vez en cuando, pero no soy de las personas que se levantan que tienen que tomar un café. No, de vez en cuando uno. Pero desde que me enteré que el café de Colombia era muy suave, necesito, necesito probarlo. Porque puede ser que sea mi café. Puede ser que sea mi café. ¡Qué maravilla! El chavo que conocimos ahí en la mañana, ahí estabas trabajando y nos le encargó nuestra maleta y venimos acá. ¡Qué maravilla de verdad! No estoy creyendo lo que está pasando. Que son creíbles. ¿Entramos con mi novio o vamos a terminar? No. Hoy no aplica la regla. Ah, bueno. La primera vez que me monté yo en un bicho de estos, me encantó. Y quiero volver a montarme otra vez. Me encantó. Fue en Italia y me pareció maravilloso. Es que es estar aquí dentro de una cabina segura e ir viendo todo. Es precioso. A mí me gusta mucho. ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Tengo miedo! Pero si es precioso, mira. Estás ahí tranquilamente de pie y estás viendo todo, precioso. ¡Qué bonito, por Dios! ¡Qué vistazas! ¡Qué bonito! A mí estos lugares así es que me dan ganas de apoyarme aquí, mirar y pensar en la vida. No sé por qué. En pensar en todo. Yo creo que voy a llegar aquí y creo que voy a llorar. Creo que voy a llorar porque voy a ser consciente de dónde estoy. Voy a ser consciente. Mis ojos son conscientes de todo lo que están viendo. Es lo que es. Y creo que voy a llorar. Os lo prometo. Quien venga conmigo lo verá y dirá, Carmen, eres tonta. Lo sé. Pero es que hay muchas cosas que me emocionan. O sea, yo lloro muy poco, ¿vale? Yo lloro por muy pocas razones. Una de ellas a lo mejor es por satisfacción de mi vida. Y me da por llorar. Lloro a lo mejor también por rabia o porque me griten. Si me gritan también lloro. Pero muy pocas cosas. A mí, por ejemplo, por pena es muy raro que yo llore. Ya os digo, por frustración a lo mejor ira y que me griten. Uy, que me griten lo llevo muy mal. Qué bonito, amor. Qué tan bonito. Precioso. Para que se muestra lo que tú estás pidiendo, según la leyenda, tienes que atravesar primero este hueco y luego caer. Ay, no, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué pasa? Si no vas a... Sin cruzar por allá, es la mitad de lo que tú pediste. Bueno. Pide doble. Pide doble. Pide doble. Claro, pide doble y ya está. Bueno, pues esto es de nada. No, se pasa. ¿Ves? Bueno. No, la mitad. No puede ser pa'lante. No puede ser pa'lante. Voy a confesar que eso también me podría pasar a mí, el que estuviese tan concentrada de que entrase por el agujero que no iba a pedir nada. Flipa, o sea, es que te reciben... Madre mía. Oh, quiero probar eso. Quiero probar eso. Quiero probar eso. No tiene que estar muy bueno. No sé cómo explicar eso. A ver. Está rico. Pero eso es la primera. Es algo diferente. Es algo muy diferente. Es algo muy diferente. ¿Qué manches? ¿Qué? Lo que pasa es que en Colombia cuando se come el chocolate con queso, se hace completo. Tamal, pam. Ah, si no como un sozo, no es completo. Mmm, está listísimo. Está muy rico. Amigos, ya estamos regresando a Bogotá. Estoy muerta, muerta, pero estaba muy bonito. Todo lo que comí y todo lo que nos ayudó. Estaba increíble. Muchas gracias por estar enamorando a Bogotá. ¿Puedes comentar, por favor, qué comida tengo que probar más y qué lugar tengo que visitar más en Colombia? Nos quiero mucho. Ay, nos vemos en otro video. Qué maravillosa es. De verdad, cuando veo estos videos, es que sí. Es que mi idea de que la gente de Colombia es una maravilla es que se reafirman viendo este tipo de videos. Es que qué maravilla. Cómo le ayudan a la gente, cómo se acercan. Cómo si les pides ayuda, te la dan sin ningún problema. Les pides qué tienes que hacer, dónde tienes que ir a algún sitio y ellos sin ningún problema te contestan. Vamos, es que incluso te acompañan al sitio. Si no sabes cómo llegar, no te estás enterando bien, te acompañan y dicen, venga, que te llevo, no te preocupes. A lo mejor estaba haciendo otra cosa, estaba yendo a donde sea, pero paro y te acompaño y te ayudo. De verdad, increíble. Qué ganas de estar allí, de ver cómo esa gente es completamente así. Que es maravillosa, que es tan buena persona, de verdad. Que tenéis un corazón, tenéis un corazón increíble, precioso, bonito. Nunca lo cambiéis, por favor. Porque sois maravillosos, de verdad. Qué bonito vídeo. Singu siempre tan simpática, tan maravillosa, de verdad. Es que es una alegría, es que es una alegría por la calle. Es maravillosa. Y no sabía que estaba en Colombia. Me ha parecido una noticia preciosa. Bueno, pues hasta aquí mi reacción a Esto pasó en Colombia. Muchísimas gracias por haberme visto y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero mucho, mis amores. Os quiero mucho, mis amores.